Un objeto encontrado dentro de una habitación de hotel con temática de Kingdom Hearts en Tokio puede ser importante para el futuro de la trama de la saga. El año pasado, Tokyo Disney anunció que iba a dar vida a una habitación de hotel inspirada en Kingdom Hearts para celebrar el 20 aniversario de la saga. Tal y como resume el usuario de Resetera, Desma, los fans creen que la habitación podría guardar un secreto sobre el futuro de la franquicia. Disney anunció originalmente que la habitación incluiría un objeto secreto para los fans cuando anunció la estancia en Kingdom Hearts el año pasado. Entre otras decoraciones temáticas, la habitación incluye un cofre del tesoro que los fans pueden abrir durante su viaje. Ahora, gracias a la fan de Kingdom Hearts y usuaria de Twitter Aitaikimochi, la comunidad ha descubierto por fin lo que hay dentro. Aunque Aitaikimochi no pudo fotografiar el contenido del cofre, debido a que las imágenes del objeto están embargadas hasta el 28 de abril, pudo dar una descripción de lo que vio. Según su testimonio, el cofre contiene una copia de la llave espada o adqueper que está presente en el juego, aunque con algunas diferencias. Como se indica en el tuit que aparece a continuación, la llave espada tiene un tamaño similar al de la llave de Oblivion que se utiliza para entrar en la habitación del hotel como se ve en la imagen. Sin embargo, a diferencia de las representaciones más conocidas de Adqueper, el amuleto representado es supuestamente azul por ambos lados, un cambio que se aleja de su típico diseño azul y amarillo. No solo eso, sino que Aitaikimochi también ha declarado que el centro del amuleto contiene un círculo dorado y que esta versión no tiene la cara de Sora grabada. Estos cambios han llevado a los fans a responder al hilo de Aitaikimochi con una serie de teorías diferentes, sugiriendo sus propias ideas sobre lo que podría significar la llave espada modificada. Un usuario ha sugerido que la espada podría significar una nueva evolución de Oakeper, similar a las llaves mejorables en Kingdom Hearts Union, hasta otros que especularon que esto podría sugerir un juego basado en Kaira y Aqua. Kingdom Hearts tiene un lore famoso por su profundidad, que se extiende a lo largo de los tres juegos principales y muchos, muchos spin-offs, por lo que no es increíblemente sorprendente que pueda estar escondiendo pistas en algún lugar más inusual, como una habitación de un hotel en Tokio. Después de Kingdom Hearts 3, su creador, Tetsuya Nomura, dijo que le gustaría contar una nueva historia y cambiar drásticamente el mundo del juego. Probablemente no se refería a convertirlo en un juego de rol de habitaciones de hotel, pero esto podría ser una pista de su próximo movimiento en el juego. Recientemente hemos conocido la fecha de lanzamiento de la franquicia Kingdom Hearts en Nintendo Switch, que llegará gracias a la nube.